Concluyó con gran éxito la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2018. Grandes figuras se dieron cita para el gozo de casi 820 mil asistentes. Al tiempo que la FIL también es ciencia, contó con la visita de los premios Nobel, como ya mencioné, George Smoot, y las amenas e ilustrativas conferencias de José Feijóo. La FIL también es una ventana a las literaturas de otras lenguas. Así lo hacen constar el Festival de las Letras Europeas, los foros Destinación Brasil y Literatura de Quebec Hoy. Por otra parte, el programa académico convocó a 13.500 personas que estuvieron asistiendo a los diversos eventos y foros de este programa y tuvo más de 50 actividades y la presencia de 450 pensadores, intelectuales, académicos, politólogos que nos acompañaron. El país invitado de honor, uno de los más antiguos de Europa, acercó a través del pabellón de Portugal su literatura y cultura, con invitados y homenajeados en un programa que incluyó más de 70 eventos, además de las presentaciones en el foro FIL. Bueno, no me resta más que agradecer a las autoridades de Portugal por su compromiso y destacado papel que como invitado de honor han tenido en esta feria. Muchas gracias nuevamente, Manuela. Filustra, el Salón del Cómic, Fil Joven, Fil Niños, los foros académicos y las presentaciones de libros saldaron con estadísticas favorables, donde amantes de la lectura, editoriales y profesionales del libro vivieron nueve días de gloria literaria. El vasto programa de la feria fue cubierto por más de 3.128 periodistas acreditados, sin contar a los representantes de prensa, de las editoriales y otras instituciones. Los comunicadores pertenecen a 492 medios de 20 países diferentes y dejaron constancia de todas las actividades de la feria en más de 6.000 notas entre entrevistas, crónicas, enlaces en vivo, fotografías, reportajes y artículos.